Cuando entré a la universidad, mi motivación principal era no limitar mi aprendizaje, salir de lo cotidiano y explorar las oportunidades que estaba por encontrar. Lloré actuando en difusión cultural y me volví esclavo de las discusiones científicas con mis compañeros de ingeniería y mis profesores. Saboré el logro de dirigir un grupo estudiantil y de aprender con cada sutil error una nueva lección que no pretendo olvidar. ¿Cómo darle la espalda a la pasión que me implanta el cine y a la razón que me tranquiliza en la ingeniería química? Y así yo me muevo. Así me bombea el proceso de una reacción artística entre la ciencia y la expresión visual. Lo reducido y lo exagerado, lo eterno de una ley física y lo efímero de una pureza emotiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!